¿Sabías que más de 1.200 municipios padecen por la falta de vital líquido? Lo que significa que el 75% del territorio mexicano está en sequía. El municipio de Cuerama, de Guanajuato, no es la excepción. A tal efecto, el alcalde Mauricio Arce Canchola está preocupado, pero sobre todo ocupado, implementando y generando acciones para mejorar la calidad del servicio de labor potable en su municipio. Hola querido Cueramarense, en Cueramaro nos ocupa y nos preocupa el tema del agua potable. Te invito a que juntos la cuidemos para que podamos tener el servicio que merecemos. Unidos para prosperar.